¿Puedo hablar de los niños? ¿Puedo hablar de los niños? ¿Puedo hablar de los niños? Bueno, yo soy Aldino Jaramillo, soy el lonco de la Comunidad Mapuche Ancalau, de acá de la localidad de Ñorquínco, en la cual abarcamos una ocupación de 96.000 hectáreas de tierra, tradicional y ancestralmente, nuestros mayores han sido los que han fundado esta comunidad y lamentablemente es tan doloroso decirlo de que nuestros mayores han luchado y han pagado esta tierra a precio de sangre. Nuestros mayores, como bien dice la historia, tenemos un asentamiento en el territorio de Ñorquín, con sus alrededores desde el año 1884 aproximadamente, de acuerdo a la documentación histórica que reúne nuestra comunidad. En la cual hoy me siento lamentablemente tan dolido, donde he escuchado una nota que ha salido por Radio Nacional Bariloche en el día de ayer, por una agrupación que dice llamarse Conquiñemú, del paraje Arroyo Las Minas, donde están involucrados la familia Benavides, doña Irma Cayunao, los hermanos Héctor y Aníbal Romero, Oscar Napal, el doctor Fernando Kosoki, y alguna otra gente más que desconozco su nombre y su apellido, ¿no? En la cual es tan doloroso decirle de que vengan a generar un conflicto territorial dentro de nuestra comunidad, ¿no? En la cual, como le decía, que no se ha respetado la memoria histórica de nuestro mayor y de nuestros antepasados. Es por eso que le decía que el que tenga oído y el que tenga conocimiento de nuestra lengua, de nuestra cultura, haya escuchado lo que en adelante le dije en el Chetumún. Por eso también pido a las autoridades originarias del pueblo mapuche, a los loncos, a las pillancuses, a los huerquén, a los conas, a los huaychán, a los pihuichén, que pongan atención de esta pequeña grabación y de esta pequeña recena histórica que estoy haciendo como lonco de la comunidad mapuche-ancalao, ¿no? Si hoy bien me toca representar a toda la comunidad mapuche-ancalao por una elección de mayoría, también me siento dolido por el resto de los peñis, que hace más o menos aproximadamente 4 o 5 días lo han bajado una punta de vaca de la veranada que tradicionalmente ocupa la familia Roja Toledo. Otra cuestión más, donde también ocupan otros campos, otra gente de nuestra comunidad. Es lamentable decirlo, pero hoy yo, Aldino Caramillo Lonco de la comunidad mapuche-ancalao, quiero invitar públicamente a esta gente y especialmente a la gente que está involucrada en este caso a hacer una reseña histórica para dementir esta situación. En cualquier espacio público, en cualquier espacio público lo invito a que vengan o a que los juntemos a dialogar, a charlar como peñi, como mapuche, como debe ser y a ver quién es el que tiene la razón. Yo creo que no estoy mintiendo ni estoy haciendo nada fuera de lo común, simplemente estoy defendiendo el derecho que nuestros ancestros y nuestros mayores lo han pagado a precios de sangre, como le he dicho. Nosotros no estamos inventando una comunidad, nosotros somos la comunidad mapuche-ancalao que está reconocida a través de leyes nacionales y provinciales, nosotros somos la comunidad mapuche-ancalao que tiene un decreto nacional, nosotros somos la comunidad mapuche-ancalao que tiene una ley de reserva, nosotros no le estamos quitando ningún territorio a nadie, simplemente estamos defendiendo nuestro derecho. Y es por eso que hoy lo invito a cualquiera de ellos a hacer una reseña histórica, simplemente para dialogar, para charlar y para vivir de un común acuerdo, todas las familias mejores. Y no queremos desalojar a ningún descendiente del pueblo mapuche, simplemente queremos vivir y que lo dejen vivir y que vivan ellos tranquilos también. ¡Feicámos usted!